¡Hurra! Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otra querer tú me engañabas Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fue así Con otra querer tú me engañabas Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a una y a otra Y no amas a ninguna Comprendo que nuestro amor Solo trajo decepciones Quieres a una y a otra Y no amas a ninguna Salta Salta Yo no logro comprender ¿Dónde fue parar tanto cariño? Lo más lindo de mi amor Destrozaste tan fríamente Yo no logro comprender ¿Dónde fue parar tanto cariño? Lo más hermoso de mi amor Despreciaste tan fríe Despreciaste tan fríamente ¡Ay, ay, ay, ay ! Ay, ay, ay ! Si todavía me estás amando, procura al pronto olvidarme Como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo, si todavía me estás amando Procura al pronto olvidarme, como yo lo estoy logrando Procura al pronto olvidarme Procura al pronto olvidarme